So let me disarm you There's an army on the fighting around your heart Let me disarm you Cause baby I just wanna love for you really hard For you really hard Bienvenidos queridos amigos Y bueno estamos aquí en un nuevo video para el canal Y bueno esta vez estamos aquí en lo que es el foro de MinLC Y bueno vamos a checar algo que este un poquito salseante Se podría decir un poquito de chisme y así Vamos a venir aquí en mis notificaciones Vamos a checar esto de aquí Y bueno es sobre el retiro de Lidia En lo que es el servidor de MinLC Ok vale vamos a venir por acá Y bueno aquí se avienta una biblia muy extenso O sea no vamos a leer todo obviamente Ya lo leí yo pero o sea es mucho el estar leyendo Nada más vamos a enfocarnos en alguna que otra parte De aquí que viene bueno viene a explicar y todo Ok Gracias a todos los usuarios que la apoyaron y todo eso En el tiempo que fue staff y usuario Ok eso ya lo resumimos un poco Dice me gustaría Este Que todos los que pudieran dar su punto de opinión Con respecto al tema Si aquí este tema es de survival Y no aplica con las reglas en general Ok Vale no sé por qué dejo de grabar esto O sea Ya me tengo que comprar una webcam Para conectarla a la cámara Y grabar desde ahí Para que no deje de grabar Y bueno dice que le reportaron Una situación Este Sobre una multicuenta Que es sobre Charlie GR Ok Este Dice que fue sancionado Después Alex Le dio permiso El owner le dio permiso De comprar el Luvan Y volvió a lo que era el servidor ¿No? Pero este Después de esto Supuestamente No sé la verdad Este Dicen que el jugador En un grupo de Skype Dijo que iba O sea lo banearon después de eso Por No sé por qué lo banearon Pero era creo que temporal O algo así El chiste es que el usuario En teoría Entró con una multicuenta Entró con la multicuenta Hubo un problemilla Ahí de Que lo trapearon Una trap De uno por uno O sea Prácticamente nada más Podía caer en un solo hueco Ya no se podía mover Y desde ahí Lo estaba Le estaba pegando El admin ABC de No sé qué Toda la ABC de Aerox Aventa De ese tipo ¿No? Este Le vamos a decir Letritas Letritas Le estaba pegando Con un arco Según yo Si no estoy mal Este es el usuario Que le estaba pegando Y bueno Llegaron a un acuerdo De que no le iba a banear Por la multicuenta Pero que tampoco lo reportaran a él Porque pues vaya Eso es ilegal Hacer eso Y prácticamente lo pueden demotear Entonces Llegaron en un acuerdo Y ya ¿No? Después de esto Bueno aquí dice Que en este grupo Hay miembros del staff Que son Scream Y Kamikaze Pero Vaya Yo estoy en grupos De Whatsapp Estoy en grupos De Skype De MinLC Y así Y la verdad No La mayoría de las veces No leo todos los mensajes Que mandan O sea Hay veces que No sé Me duermo Dejo el chat en cero Me despierto Y ya hay 500 mensajes Entonces No me voy a poner A agarrar mi celular Y voy a estar ahí Viendo todos los mensajes Este Vale Esta es la funda de uno Y no voy a estar ahí Viendo todos los mensajes Uno por uno Para ver que Que me puede afectar ¿No? Obviamente No lo voy a ver Ni Si no lo hago en Whatsapp Menos lo voy a hacer en Skype En Skype es un poquito más tardado Que te Te aparezcan todos los mensajes Las imágenes Y todo eso Entonces Vaya Por ese lado Si les puedo dar Un poquito de la duda A Scream Y a Kamikaze De que no hayan hecho nada ¿No? Ok Dice Este Después de eso Scream le pide unas pruebas De la trap A tal persona Y esta persona Dice que no Porque se estaría exhibiendo De que entró con multicuentas Y aprovechó un bug Para salir de la trap Pero bueno Eso Ese tema Ya se supone Que ya lo habían arreglado Ese usuario Y el admin Que estaba en ese momento Pero aquí Lidia en ningún momento Menciona al admin Que hizo Este Vaya que faltó Se puede decir Este Y andaba pegándola A dicho usuario Desde una Desde una trap Uno por uno Ok Dice A pesar de este Al pasar el tiempo Nuestro querido Owner Este Que Dice A nuestro querido Owner Lo sucedido Y que Al pasar el tiempo Le comento A nuestro querido Owner Lo sucedido Y estábamos Este Bien en discusión Para llegar a un fin Luego se puso En plan defensiva Dejan Dejanos pasar Al estar defendiendo A sus amigos Ok De que aquí Comenta que Alex tiene preferencia Por sus amigos Que cuando él Desde un principio Dijo No tendré preferencias Por Este Por Node El acuerdo Que llevamos Era que Alex Demotería a Scream O banearía A los miembros De la fac de Node Ya que Ellos En cierta parte Son cómplices Vale No todos los miembros De Node Estaban En ese grupo O sea En Node había como 80 miembros O sea Había gente Que nada más No sé ni siquiera Por qué los invitaban Pero los invitaban Y no sé ni siquiera Por qué Pero no todos los miembros De Node Estaban ahí Entonces No te vas a poner A ver en un grupo De Skype A ver Este usuario Si está Banealo Este usuario No está Baneado Este no lo baneas Este si Banealo Este no Banealo Entonces No Ni siquiera Tiene que ver eso O sea No todos los usuarios De Node Estaban ahí Y bueno Por el tema Del demote de Scream Pues eso ya era Consideración de Alex ¿No? Dice Por mi sería mejor Ambas sanciones Dice Pero Alex prefiere detenerlos Y pues cada quien con su Dios ¿No? Entonces Este Después de discutir con Alex Scream pasó sus pruebas Todo bien Lo vimos analizar Y Seguimos Llegando a la conclusión De que rompieron las reglas Establecidas Desde hace años Que desde un principio Aplican para todos ¿Ok? Vale Después empezó a decir Que está bien Que le perdona a Scream Su error Que le iba a llevar Este A lo que a mi parecer Fueron dos errores Bien pudo evitar Pero bueno Bien dijo Perdona Scream Y yo le dije Entonces Si perdona a Scream Tendremos que banear A todos los de Node Y reitero Que eso está mal hecho O sea No puede banear Una FAQ completa Porque no todos Se encuentran En el grupo de Skype Ni en el grupo de Whatsapp Ni en el grupo de No sé Del grupo que tengan ¿No? O sea No todos los miembros Se encuentran En ese En esos grupos O sea Hay unos usuarios Que ni siquiera Tienen eso O sea Nada más entran En una FAQ Ven que pelean Y va Pero hasta ahí Ok Aquí pone algunas imágenes Vamos a ver Las imágenes Algunas no cargan Algunas te mandan Directamente al forum Y bueno Aquí Yo creo que si estuvo mal Que pusiera Lo que era Este O sea No sé si no tapó Bien la información O por ahí puso algo Osemar No sé si este sea El nick completo De Droid En Skype No lo tengo Yo no lo tengo En Skype Según yo Pero a lo mejor Y si No estoy seguro Pero este Bueno dice Acaso perdonas Este Perdonas una regla Acaso perdonas Una por regla O por las dos O sea Que si le va a perdonar Las dos Si dice Yo no perdono reglas Perdono errores Si no Y si Y acá cometió Solo uno Ok Entonces este Si perdonas Scream Tenías que Bandear Los de Node Acá pone la otra imagen Que creo que esta es la que no carga Ah no si Ahora si cargó Vale Este No lo lograrás Lidia Y te recuerdo Alex Que tu Desde que iniciaste Dijiste que no tendrías preferencias Por Node Ok Ah una cosa Si te aclaro Este Si te fijas en las imágenes Se le dijo a Scream No en el Se las dijo a Scream No en el grupo En el grupo No hay si no la entendí La verdad Y bueno aquí dice Desde el Después le recomendaron a Alex Que es mejor que Lo hiciéramos global Esto Para que todos los miembros Del staff Este Dieran su Su punto de vista Y llegara a una solución Todos Porque Lo que se ha dicho en un grupo Es mejor que se hable Para evitar problemas ¿No? Ah vale Nos metimos a la imagen Directamente Vamos a Vale Ya cargó De todas maneras Ok Aquí solamente es este Que Lidia le decía Que hicieran Se pusieron Público Público Entre los miembros Del staff O sea que se enteraran Todos los miembros Del staff Para que todos Dieran su punto de vista Pero pues vaya Eso Nada más sería Entre los que son De survival ¿No? O sea los que no están En survival No tendrían ni siquiera Por qué ver ahí Exceptuando a Kamikaze Que él estaba Implicado ahí ¿No? Ok Dice después de que Se defendía a sus amigos Según ellos No tiene nada que ver En esto Pero o sea No tiene nada que ver Pero si pueden Encubrir multicuentas Se pueden Y se pueden hacer Aprovechamientos De bug Salir Y salir sin ser Afectados Y o sancionados Pregunto yo Ok Y empezó a sacar Temas Genial Caso Ok De cosas anteriores Que si bien Sabían No sancionó Y es porque Se quedó olvidado Ok Vale Aquí Vamos a ver la imagen A ver Que más tiene aquí Como les digo Es muy largo Todo el texto Pero bueno Ah bueno Aquí vean Es lo que les digo Al cuadrado No era No era el admin Letritas Era al cuadrado Perdón Me confundí Era el cuadrado El que le estaba Le estaba pegando Aquí Bueno aquí Nada más explica Que dicho usuario Que entró con multicuentas Y hizo un bug Se arregló con El admin O el mod No sé Este Por andarle pegando En una En una trap Este de uno por uno Y bueno ya ¿No? Luego aquí dice Él mismo dice Que es Ilegal Uno versus uno En factions Ah bueno Vamos a ver Dentro la imagen Porque aquí Se equivocó Este Lidia Aquí Estuvo muy mal Vale Vean Aquí justo Aquí Desde donde Puso con marúsculas Dice Scream No debe estar metido Acá Porque él no estaba jugando Después Le Le duó O le dijo A Charlie Que enviara Este Que quería ver El video completo Y a esto Nos lleva Alan Scream Con la pelea Del uno Por uno Uno por uno Dice Anteriores en el grupo Lo cual Este Quería darle Como ejemplo A Alan Que las traps Las traps Uno por uno Dice traps Uno por uno Son ilegales Ok Dice traps Nunca dice Peleas uno versus uno O sea Las traps Uno versus uno Es un bloque En el que tú caes Y no te puedes mover A ninguno de los lados Ok No te puedes mover A ninguno de los lados Entonces No es uno Versus uno Entonces Todo Todo lo que puso aquí Este No Ni siquiera tiene que ver Con el tema Porque Está hablando Sobre una trap Y Lidia se confundió Y puso uno versus uno No tiene nada que ver eso Pero bueno Dice Después Dijo que encontró Soluciones a ese conflicto Ok Que no me convenía Salvar a 47 usuarios O sea 47 usuarios Reitero No todos Los usuarios Que estaban en Note Estaban en Skype Y no todos Los que estaban en Skype Estaban ya en Note Había unos que ni siquiera Están en Note Y bueno Dice aquí podemos ver Como el mismo Alex Empieza a decir Este Lo que hizo Sobre las reglas Es correcto Pregunté Vale Esto No tiene nada que ver Y bueno Ahí Ya nos saltamos Algunas imágenes Donde Alex Le dice Prácticamente Le dice Que es su servidor Y que él puede hacer Lo que se linchen Los Tanates Las bolas Prácticamente Y vaya Desde mi punto de vista Está Digo Está bien Porque si es su servidor Pero Está mal En la forma En la que se lo está diciendo A final de cuentas Este Pues Lidia Le está ayudando Con el servidor Le está llevando A llevar Ya sea la administración La moderación Lo que sea que está haciendo Lidia Le está ayudando Con el servidor Droid no les está pagando Dinero a ninguno De los mods O admins O helpers Según tengo entendido yo No sé A lo mejor Y si a alguien Le están pagando Corríjame en los comentarios Que diga Ah yo soy mod Y a mi si me pago 5 dólares 10 dólares Pero según yo No les paga nada Entonces Si no les paga nada Y todavía Los está insultando Porque prácticamente La insultó En varias imágenes Que puso ahí Lidia La insultó Este Desde mi punto de vista Está mal Te están ayudando Gratis O sea si les estás dando Un rango Pero Vaya Un rango Puede compensarlo Puede compensarlo Si puede compensarlo Dependiendo del punto de vista De las personas Pero para mi punto de vista Si me estás insultando Y nada más porque Me estás dando un rango Pues la verdad No lo compensa No vale la pena Y bueno Por aquí ya nada más Hay alguno que otro comentario Que pusieron Este Algunas personitas Ya no No comentaron mucho Como que no se hizo Mucho Mucho escándalo Sobre esto Pero bueno Por aquí Semar dice Que quisiera aportar Uno de los temas Que se trató en el hilo El cual fue El presunto encubrimiento Por Scream Hace unos meses Este Para ser exacto Días antes de que De haber dejado el staff Tuvimos una discusión Un poco parecida Con el mismo usuario Y Alex Durante bastante tiempo De este Y demás miembros De su FAQ Estuvieron Encubriendo La multicuenta De Akas Este El cual fue baneado Anteriormente Y volvió después De haber negociado Con Alex Si Por haber dado dinero Y ya Por eso volvió Todo el tema Salió a la luz Después de haber Completado De hecho Negociación Pero aún así Esto no lo debió Exonerar De su respectiva sanción La cual fue impuesta Por mi persona Y retirada por Alex Según él Tendría vigilado De Scream Y compañía Para no dejar pasar Una próxima vez Esto Ok Dice También quisiera mencionar Algo que no me pareció Apropiado Y es saber No haber censurado La información De Alex Este Más que un post De explicaciones Un post Para tirarle mierda Al loner Esto pudo resumirse Bastante En un par de capturas Con la información Más relevante Aclaro No defiendo al loner Ni tolero La forma en que actúe En este caso Si la verdad Eh Vaya Puede hacer lo que quiera Con su servidor Pero en la forma En la que le habló A Lidia Si en eso si No estoy de acuerdo O sea En eso si estoy Desacuerdo En lo Como le habló A Lidia Y todo eso Y bueno Por aquí Ya nada más llega Este Esta Lila Eh Diciendo algo Sobre De que Alex La chantajeó A Lidia Por una cosa Que hizo ella En su FAQ Este Construyó Un Prácticamente Tapó la entrada De Note Un ejemplo Eh Aquí está la entrada De Note Y aquí está la entrada De la FAQ De De Lila Entonces Eh Prácticamente Taparon la entrada O sea Dejaron uno O dos bloques De espacio Pero están tapando La entrada Eso es ilegal Eso desde Ya hace mucho tiempo Se sabe que es ilegal Y los usuarios Eh Ahorita se Bueno Cuando les dijo Scream Y yo también les dije A uno que otro Eh Se respaldaban diciendo No, no, no Es que no es ilegal Porque no está entre las reglas Y vaya O sea Ya llevo Ya son usuarios veteranos Ya llevan mucho tiempo Ya deben de saberse las reglas Aunque no estén Eh En la sección de reglas Eh Ya Prácticamente Ya lo deben de saber ¿No? O sea Eh Ya llevan bastante tiempo Como para Hacerse los tontos Y decir No, no sé Entonces Eso ya lo deben de saber Y bueno Yo por aquí Nada más Este Uy De verdad No había visto No había visto Algo de aquí Pero este Bueno Ahorita Ahorita chequemos Lo de Lo del comentario De De Kay Y bueno Por aquí Este Algo que me dio risa Y fue esto Un usuario pone Este Una captura de Lidia Que la puso Este En octubre del 2018 Que pone Me da Me da tanta risa Se van Los demotean Etcétera Y empiezan a hablar Mal del servidor Del owner De todo Pero a las dos horas Eh Te enteras que estuvieron De llorones Pidiendo rango Rogando por el rango Incluso culpando A otros De sus acciones Culpando A otros De cosas Que ni al caso ¿Por qué? Por el simple hecho De tener un lugar Aquí Viendo que al final No murió Como muchos decían Jeje Eh Ya no sé Si esta cosa Es normal La hipocresía Sea común En estos días Y vaya Aquí se contradice Mucho Y queda muy bien Lo de la hipocresía Entonces Bueno Y bueno Vamos a ver Lo de Lo de Kay Porque eso No lo había visto Esta no lo había visto Dice Me estás mostrando Todo esto Como si fuera un plan Este malvado De Alex Y Scream Para no banear A la FAQ También lo muestras Como si Quieres hacer Que sancionen Algunos del staff Solo porque Supones Si ver Eh Supones Si ver Alguna defensa Por parte de la persona Acusada Digo defensa Porque la La acusas De ser parte De un grupo De casi 50 personas Donde anunciaron A una multi Y el se defiende Diciendo que no lo leyó Entonces Puede ser cierto Porque incluso Yo ando en grupos Con un promedio De máximo 10 personas Y tal vez Alguien haya dicho Que es una multi Y yo no lo vi No veo Que eso sea suficiente Para yo Para que yo Sea baneado A mi parecer Debes aclarar Las pruebas Que estás poniendo Porque explicas algo Y en algunas partes Muestras algo Que solo tú dices Es un poco de explicación No hay que dejar Las cosas bien claras Y no me parece Que Alex Y me parece Que Alex Grita mucho En las conversaciones Si 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 O sea Eso está Eso está bien Y si Ven ahí Dice 10 personas O sea 10 personas Pongamos que En un grupo De 50 personas Se ponen a hablar Dos personas Pongamos Tres personas Que cada persona Mande 100 mensajes Entre un Hola Que haces Como estás Todo eso ya Se van alargando Y son Este 300 mensajes Si llegan otras 5 personas 10 personas Más O sea Si son 10 personas Se ponen a hablar Cada quien Y envían Cada quien 10 mensajes Ya son Este Ya son Muchos mensajes Los que están llegando Ahora En un grupo De 10 personas Es un grupo De 20 Ahora en un grupo De 50 personas Es mucho Mucho El tráfico De mensajes Que hay Y se te puede pasar O sea Como digo Yo llego Y si veo Más de 200 Más de 100 mensajes Bajo directamente Al último mensaje Y ya Si acaso Veo los 10 20 mensajes Primeros Pero ya De ahí en fuera No veo los demás Y este No se que les parezca A ustedes esto O sea Pues a mi me parece Que estuvo Entre comillas Bien se puede decir El que no sancionaran A Scream Ni a Kamikaze Porque pues vaya O sea Reitero No van a estar viendo Todos los mensajes Y vaya En Skype Es un grupo Para tu divertirte No es para estar moderando O sea Es como si yo Voy y pongo Aquí en mi En mi ¿Cómo se llama? En un video De De YouTube Tengo una multicuenta En MinLC Y tal Y lo ve alguien Este van a decir Ah es que Él le encubrió No O sea Prácticamente Skype No tiene nada que ver Con MinLC Tú puedes hablar Lo que tú quieras Puedes encubrirla Pero ya no es para que Este moderando Y no esté revisando Y esté revisando Todos los mensajes Scream Y este Y este Y este Y este Kamikaze El banear a los usuarios Es muy tonto Porque no todos los usuarios Están en Node Este En el Skype de Node Entonces Para mí estuvo bien Para mí No sé Para ustedes Este Déjenme en los comentarios ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo que ustedes Este Creen? O sea Creen que estuvo bien Creen que estuvo mal Creen que Alex se le sube mucho Lo de ser owner Porque La verdad Para mí Si estuvo muy mal Como Como le estuvo hablando A A esta Lidia Este La verdad Estuvo bastante Bastante mal Como le habló Pero bueno Ya es consideración de él Y si se le van Todos los staff Por como les habla Pues ya es problema de él ¿No? Y bueno amigos Espero que les haya gustado Como les digo Dejenme en los comentarios Que les parece esto Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Adiós